Déjenme cambiar de tema. Ya llegó a nuestros estudios y si me permiten, todavía no hablemos de inmigración, porque quiero pedirle la opinión a la abogada Lourdes Monteagudo sobre este caso que es importantísimo. Grábeme, don David. Me da mucho gusto que esté la abogada Lourdes Monteagudo en nuestros estudios. Primero, antes de que hablemos de inmigración como cubana, usted nacida en Cuba, orgullosa cubana, abogada, me imagino que ve, no sé si con preocupación o tristeza, las restricciones que impone el gobierno de Estados Unidos a los cubanos en Estados Unidos y que de alguna manera van a estrangular a los cubanos en Cuba. Más restricciones de viajes y remesas a la isla. En este discurso o creencia de los asesores del presidente Donald Trump de que Cuba está apoyando a Venezuela y que es la única razón por la que se mantiene en pie el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Déjenme su opinión. ¿Qué es lo que sabe acerca de estas restricciones que verdaderamente lastiman y que van en contra incluso de lo que ha votado el gobierno de México, que es acabar históricamente con el embargo a Cuba? Sí, verdaderamente es un paso atrás a todo lo que se ha tratado de venir haciendo para que se renude las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, pero muy consistente a lo que sucede aquí en los Estados Unidos cuando hay gobiernos que verdaderamente lo que quieren es apoderarse del mundo porque a ellos les da la gana y que usan sobre todo el sistema económico para estrangular a los países y crear guerras porque también las guerras hacen mucho dinero para mucha gente aquí. En este momento la situación en Venezuela pues se sabe que es problemática porque los Estados Unidos de todas maneras quieren que Nicolás Maduro no sea el presidente, que se vaya y que dejen a otro ahí que ellos de alguna manera han escogido para que sea el presidente, aunque no ha sido electo, no tiene ningún tipo de legalidad en el mandato que pudiera tener, pero dicen que como Cuba está ayudando a Venezuela entonces que Maduro no cae y verdaderamente por el hecho de que ellos dicen que eso es lo que está pasando entonces ya siempre lo han tenido en contra de Cuba porque eso ha sido ya de sesenta y pico de años yo vine cuando era una niña y ya había empezado el asunto, figúrate ya soy una vieja y todavía estamos en lo mismo pero ahora resulta de que quieren estrangular a Cuba quitándole los derechos a los cubanos que están aquí a mandar sus remesas a sus familiares, no han dicho que no pueden ir a viajar porque es la única categoría que han dejado de visitar pero ahora no se puede visitar cuando uno quiere, nada más puede visitar tres veces al año, hay unas restricciones hasta para los mismos cubanos, pero también entonces también quitan la posibilidad de que otras personas que no sean cubanos puedan visitar a Cuba y que se terminen todos los tipos de negociaciones que han habido hasta ahora tratando de que cambiara esa política sin embargo, espérate, te quiero decir que sin embargo quiero que sepan todos que la situación que están ustedes teniendo en México no es diferente a lo que pasa con los cubanos en que son los mismos cubanos de aquí los que están queriendo que esas cosas sucedan y que los Estados Unidos hagan eso o sea, le está haciendo el juego al exilio cubano exacto, pero al exilio cubano, porque hay un exilio cubano tan bueno como todas las personas de México que están aquí que lo que quieren es trabajar, tener una mejor vida, tratar de hacer algo y ayudar a sus familiares en sus países pero está un exilio cubano que eran los super ricos de Cuba hace un montón de años que se han mantenido siendo ricos aquí porque siempre tuvieron vínculos con el gobierno americano y que quieren apoderarse de Cuba y Cuba como es un país pequeño que es diferente a México que es un país tan grande pues siempre está tratando de evitar que estas personas regresen a hacerse dueños de Cuba como lo hicieron en una historia pasada y verdaderamente yo siempre quiero aclarar el pueblo americano quiere que las cosas se arreglen con Cuba eso ya se ha dicho, se ha visto pero el gobierno americano no quiere esa porque los cubanos esos que tienen esos intereses quieren usar a los Estados Unidos para mantenerse ellos en poder o tratar de crear una situación donde ellos vuelvan a tener el poder contra Cuba Estados Unidos restringe viajes y remesas a Cuba el Departamento del Tesoro también suspenderá la autorización a compañías y bancos cubanos para realizar transacciones en terceros países Sí, y todas esas leyes son extraterritoriales que quiere decir que son ilegales aquí en los Estados Unidos pero nadie le ha dado por ir a la Corte Suprema para que lo determine de esa manera porque son todas fuera de las leyes americanas fuera de la constitución americana pero para poder uno ir a la Corte Suprema uno tiene que haber sido dañado de alguna manera y tiene que ser una de esas compañías americanas que son dañadas o alguien que se ha dañado que pueda ir a pedir que la Corte Suprema llegue a tener su dictamen sobre la situación con Cuba pero nadie lo hace porque tienen miedo de que entonces otras fuerzas vayan contra ellos y eso ha sido, ya le digo, es la vida, toda mi vida creo que me muero y todavía no llegamos a poder tener algo No, va a ver, va a ver Sí, bueno, pero bueno Durante el almuerzo de ayer en Miami con el exilio cubano John Bolton asesor presidencial de Donald Trump confirmó que las remesas a Cuba se limitarán a mil dólares por persona por trimestre o sea, nada y que en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también reducirá los viajes no familiares a la isla o en otras palabras el turismo con velo pues ya nos jodimos los Vicente Serrano que nos gusta ir a Cuba y miren, yo nada más voy a dar mi opinión pues por encima porque tal vez no esté tan inmerso en este tema como usted toda su vida pero si así las cosas que vi yo en Cuba eran que me hacían un nudo en la garganta no me quiero imaginar cómo estarán las cosas ahora sin el apoyo del turismo del que se benefician muchos cubanos y de las remesas que es lo más y de las remesas de los familiares igual que en México es parecido a lo que sucede con México pero bueno, ya le digo esas son las cosas que hace los Estados Unidos lo ha hecho en diferentes momentos de la historia con diferentes presidentes aún algunos que han sido demócratas así que no es una cosa tampoco tan rara de ver que sea un republicano o un demócrata porque aquí los intereses verdaderos no tienen partido ellos todos se ayudan cuando se necesita pero lo que sí me molesta mucho es que sean los cubanos mismos así a veces como aquí con los mexicanos que sean los mexicanos ahora sí que el peor enemigo de un cubano es otro cubano sí, son los cubanos esos que de verdad se creen que ellos son dueños de Cuba y que los demás cubanos no tenemos nada que decir sobre quién rige a Cuba o cómo es la vida en Cuba déjenme incluir en esta conversación si le parece abogada al profesor Jesús López Salmejo experto en relaciones internacionales de la UABC la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana él sabe del tema de Cuba y quiero escuchar sus opiniones por cierto Ceci, le encargo a ver si me encuentra aquel poema que escribí para La Habana se acuerda cuando me tocó ir a Cuba a ver si lo encuentra por ahí porque creo que es un buen momento para compartirlo a ver si lo encuentra por ahí en nuestros intercambios Ceci te saludo Jesús ¿cómo estás? estimado Vicente muy buenos días buenos días a tu invitada y buenos días a tu audiencia oye Jesús pues estos intentos de ahorcar a los cubanos para que a su vez caiga Nicolás Maduro así lo entiendo ¿cómo lo entiendes tú? mira si me permite puedo identificar tres niveles de análisis en el primer nivel estamos hablando de una especie de renovar la guerra fría en términos ideológicos en donde el mundo occidental del cual Estados Unidos se siente el centro intenta derrotar ideológicamente al otro que ha construido y al que asocia con una ideología comunista o socialista y que en Estados Unidos en las últimas dos décadas le han llamado Castro Chavista porque son los bastiones ideológicos de resistencia justamente a las políticas dominantes de Estados Unidos pues no solamente en la región sino en el mundo pero si me dejas bajar al plano regional en el plano regional estamos viendo o presenciando lo que bien acertadamente decía tu invitada la reconstrucción de un orden de los años 70 cuando Estados Unidos intenta ahorcar política y económica y comercialmente a Cuba primero expulsando lo del sistema de las Américas de la OEA y segundo lanzando un feroz y genocida desde mi punto de vista genocida a bloqueo comercial justamente para ahorcar al sistema político de Quidel Castro de aquella época y en el nivel más interno en el nivel doméstico Vicente también estoy de acuerdo con tu invitada cuando menciona que los cubanos principalmente los que identifico de la Florida y de Georgia por ejemplo y New Jersey y New Jersey por cierto han estado trabajando históricamente para presionar a los gobiernos a las diferentes administraciones en el nivel federal pero también en los niveles estatales en las legislaturas estatales de Estados Unidos para generar políticas de embate en contra del régimen cubano porque partían de la teoría de que si ahorcaban a Fidel Castro y a su régimen y a su en Cuba la misma población de la isla se iba a levantar en contra de Fidel Castro y entonces podrían justificar una invasión a partir de una guerra civil algo parecido a lo que están haciendo en Venezuela entonces esto que estamos presenciando es bueno y tengo que decir que no le salió como ellos esperaban porque la población pues si bien es cierto que Fidel Castro tuvo adversarios y opositores dentro de la isla nunca fueron lo suficientemente fuertes o representativos como para 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 hacer que peligre a su su gobierno en este sentido entonces el gobierno de Estados Unidos ha tendido a irlos aislando poco a poco y amenazar en las Américas a los países que estuvieran digamos favoreciendo de alguna manera manteniendo algún tipo de relación con la isla de Cuba algo que ha pasado mucho con Venezuela intentaron hacer creer que Guaidó iba a haber un presidente legítimo por el que nadie votó ya lo habíamos podido en otras entrevistas y sin embargo la idea es que al momento de que haya una guerra civil en Venezuela se pueda justificar toda la intervención internacional militar que tampoco les ha salido entonces ahora Donald Trump yo también lo leo como algo pensado en el 2020 algo un tema electoral porque generalmente en la Florida la Florida es un estado que le da muchos votos al colegio electoral y normalmente generalmente ya no tanto pero ya no tan marcado como hace décadas pero los cubanos tienden a votar por el partido republicano y parece ser que en la elección pasada hicieron la diferencia a favor de Trump si pero ahí le puede salir el tiro por la culata porque yo creo que no es tanto ahora nada más que por los cubanos que viven en la Florida sino por los mismos venezolanos que viven en la Florida porque ahora hay muchos venezolanos que fueron de estas personas que se han ido en estos años porque también estaban en situación económica mucho mejor antes que lo que ellos consideran es ahora en Venezuela y se han unido muchos allá en Miami y en la Florida con los cubanos que verdaderamente el liderazgo cubano no viene de la Florida viene de otras partes de los Estados Unidos donde hay personas que son súper ricas que eran familias cubanas que tenían mucho dinero que eran los dueños de todo con los americanos en el momento de la revolución pero lo más problemático aquí que se olvida la historia también de que eso lo han hecho antes con Cuba y lo han hecho vamos a suponer el momento más otro dramático que hubo fue cuando trataron de hacer algo parecido para forzar a Cuba a salir de la guerra que se formó en África para destruir el apartheid porque fueron los cubanos los que ayudaron a los africanos a poder llegar a derrumbar a liberarse entonces les ponen un montón de presiones los hacen sufrir más de lo que están sufriendo pero hasta ahora los cubanos se mantienen y yo espero que ideológicamente porque son buenos porque son gente que de verdad quiere lo mejor para el mundo se mantengan firmes pero verdaderamente son unos sacrificios increíbles lo que tienen que hacer para hacerlo y quiero decir algo importante que esto refleja el poderío y las prácticas abusivas de Estados Unidos hacia el mundo a lo mejor en otras circunstancias en otros temas pero también ha querido ser también el estrangulamiento económico la política hacia el sur hacia México no vamos muy lejos el año pasado con el tema del aluminio y el acero solo por mencionar un ejemplo mi querido Jesús y mira Vicente vuelvo a decir que estoy de acuerdo con lo que dice tu invitada y quisiera me hizo recordar una cosa muy importante ella menciona que los cubanos de Estados Unidos tanto de la Florida como de New Jersey y de algunas otras partes de Estados Unidos se sienten dueños de Cuba y yo ayer hablaba contigo de cómo cuando ciertas hélices heredan legado de algo lo siguen reproduciendo y efectivamente estos cubanos que se sienten dueños de Cuba ya murieron las primeras generaciones pero eran quienes gobernaban con el dictador Fulgencio Batista cuando viene la revolución prácticamente son derrotados se refugian en Estados Unidos y desde Estados Unidos siempre están maquinando el regreso hacia la isla pero con la ayuda del gobierno de Estados Unidos y se han valido de todas las políticas y estrategias que uno no se puede imaginar al punto de de promover la ley de G.M. G.L. Spurgeon y algunas otras para ir aficiando paulatinamente al pueblo cubano y Vicente si lo trasladáramos a nuestra época estaríamos hablando que los que sí cubanos de esa época que históricamente se ven a sí mismos como superiores al pueblo raso terminan básicamente por pelear con uñas y dientes desde el exilio porque así se autodenominan el exilio cubano en donde tienen en donde pueden cabiliar en Estados Unidos leyes que les permitan empoderarse desde Estados Unidos y desde Estados Unidos lanzar las ofensivas hacia hacia el gobierno cubano y Estados Unidos de alguna manera fluyó porque finalmente este grupo de ciclis cubanos de aquella época básicamente representan el bastión de avanzada en la lucha del occidente capitalista occidental contra el régimen de aquella época de la guerra fría comunista que representaba en el pato trasero digamos de Estados Unidos el régimen de Fidel Castro para cerrar mi querido Jesús déjame preguntarte este esta sería la la prueba para Cuba post Castros no post Fidel post Raúl ahora le toca a Miguel Díaz Canel hacerle frente a esta situación sería el primer reto importante de este de esta nueva era en Cuba si y te digo si es verdad pero yo lo que si te digo es de que en Cuba aunque la gente siempre habla nada más de Fidel y de Raúl y de los castros Cuba tiene un un grupo de personas que son nacidas y criadas en Cuba que tienen muy claro la historia tiene muy claro la situación que Cuba ha tenido en toda su historia porque estamos hablando de la historia moderna pero Cuba ha tenido esa historia desde hace muchos años antes de que de Castro y antes de la revolución a tanto de que en papeles que se encuentran aquí en la historia americana ponen en el tiempo de las batallas aquí entre el sur y el norte por la cuestión de la esclavitud de que querían que Cuba fuera el 50 estado de la nación americana y que iba a ser un estado esclavo así que esto es una cosa que ya viene históricamente desde hace mucho queriéndose apoderar de Cuba así como se apoderaron de las tierras mexicanas del sur de los Estados Unidos es decir tenemos ciertas cosas que son iguales lo único que Cuba es una islita pequeña en un lugar muy cerquita de los Estados Unidos y que no puede no tiene lo que los la cantidad de gente y la cantidad de poderío que pudiera tener México o como nos recordaba Toño como si lo lograron con Puerto Rico o bueno pero Puerto Rico fue porque ellos se entregaron casi haciéndole pensar a los puertorriqueños que eran libres porque eran un estado libre asociado cuando ellos verdaderamente se mantuvieron siendo una colonia en Cuba hubo una la historia es de que si se independizaron de España y no querían a los americanos también sacaron a los americanos entonces es un poquito tiene una historia es como dice el señor que verdaderamente son los cubanos es como si los cubanos estuvieran peleando contra los otros cubanos hay dos bandos de cubanos los que quieren una Cuba libre verdadera autónoma y una que quiere ser parte de los Estados Unidos entonces es una guerra civil pero que los que estén en más más poder que los que tienen más dinero usan la política americana y lo que ellos le pueden dar a los políticos americanos para que estén con ellos y los demás estamos del otro lado cierras tú mi querido Jesús con el tema pues mira gracias mi gente que enriquecedora la charla y más escucharlo de una persona que no solamente lo conoce porque lo ha leído sino porque lo ha vivido en carne propia en mi caso yo he estado en la isla de Cuba un par de veces que la última vez fue hacer una investigación sobre cómo los doctores en la academia enseñaban o guiaban el proceso de tesis doctoral a los estudiantes de los doctorados y fíjate Vicente que efectivamente parte de la grandeza del pueblo cubano radica en la frase de existir es resistir y el concepto de Cuba Libre es tan profundo en el sentido de que la manera de existir para resistir es a través del conocimiento como su eje principal de batalla y pues tenemos el resultado de que a pesar de las adversidades en las que se ha visto la isla de Cuba acosada intentándola degradar intentando probar con artimañas desde el occidente de que su modelo no sirve o empobrece a la gente o los igual hacia abajo pues resulta que la isla de Cuba tiene los mejores indicadores en educación en salud en agricultura en muchos indicadores que ya quisiéramos algunos de los países que estamos de alguna manera bajo la idea del mercado autorregulador Vicente que interesante lo que mencionas y si cuando hay una misión en una situación de emergencia mundial ahí siempre ha dicho Cuba presente con sus doctores con sus profesores y todo mi respeto para los cubanos sobre todo allá en Cuba que tendrán que hacer de tripas corazón como decimos en México para aguantar la nueva embestida voy a sonar muy subversivo pero la embestida del imperio te mando un abrazo mi querido Jesús y te agradezco mucho por tus opiniones por tu conocimiento que compartes con la audiencia de Sin Censura un abrazo un abrazo fuerte para los hermanos cubanos y también mi solidaridad con todos con la audiencia gracias claro que si es Jesús López Almejo profesor de la Universidad Autónoma de Baja California experto en relaciones internacionales hablando de este tema de Cuba